¿Qué es la etapa del desarrollo nacional? ¿Por qué vamos un poquito como 30 años, 40, rezagados en razón de España? Esto se presentó en España hace tiempo, después de que muere Franco. Andaban brincando de formación a formación, o sea, de instituto político a instituto político, o sea, de partido a partido. ¿Hasta ahí me explico? Ok, nada. Crearon una ley poniéndose de acuerdo los mismos partidos, pero presionados por la sociedad. La madre de familia, el padre de familia, el campesino, el ejidatario, le exigía. Allá hay muchísima gente dedicada al campo, en España. Tan es así que exportan mucho producto alimentario de buena calidad y muy caro. Entonces, ¿qué hicieron? Usted no puede ser candidato de ningún partido si no tiene mínimo en él 15 años. Pero para tener 15 años se necesita la cartilla del partido. Se necesita la memoria del partido. Y aquí resulta que 5 días antes usted era del PRI y 5 días después es del PAN. O era usted del PAN y ahora es del PRD.